En cuanto al software, el sistema operativo elegido es Windows 10, debido a que es fácil de utilizar y uno de los más conocidos. Además es compatible con la placa madre y con la PC anteriormente mencionada. El software específico para la actividad a desarrollar, que en este caso es la dactiloscopía, elegimos a Verifinger, una tecnología de identificación de huellas dactilares que proporciona los algoritmos de reconocimiento de huellas dactilares más potentes. Se eligió a Verifinger para trabajar debido a que es compatible con la PC elegida y por las herramientas proporcionadas por esta tecnología de identificación de huellas dactilares, las cuales son Comparación de huellas planas y roladas, tolerancia, traslación, rotación y deformación de huellas, capacidad de identificación, detección de calidad. Solo las plantillas dactilares de mejor calidad serán ingresadas a la base de datos utilizando esta función durante la captura. Filtro adaptativo de imágenes. Elimina ruido, luz rupturas y bloqueo de crestas, incluso en imágenes de baja calidad. Plantilla compacta de huellas dactilares. Permite configurar el número y tamaño de las funciones de huellas dactilares en una plantilla de huellas digitales. Optimizaciones de algoritmos específicos en el escáner. Incluye modos de algoritmo que ayudan a lograr mejores resultados para los escáneres de huellas dactilares compatibles. Respecto a la ofimática, se eligió la suite ofimática Microsoft Office, debido a que es una de las más conocidas y se utiliza en ordenadores con sistema operativo Windows, el cual habíamos elegido. Además, incluye PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Access y Publisher, que serían útiles para trabajar. En cuanto al antivirus, se eligió a Norton 360 Deluxe Antivirus, que es uno de los programas de antivirus más utilizados en equipos personales y de equipos de oficina.